Alejandro López Sánchez, representante del Movimiento Nacional por la Esperanza en la Mixteca, informó que junto a líderes como Aniceto Martínez, solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Ejecutivo Federal concretar la firma de un acuerdo económico con Taiwán para exportar aguacate. Oscar Osorio Rosas, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Oaxaca, refirió que a través de la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales, se desarrolló durante dos días en la ciudad de Tlaxiaco una jornada de prevención del delito cibernético y se concientizó sobre el daño que ocasionan las drogas legales e ilegales. Estas pláticas fueron orientadas hacia padres de familia, estudiantes y autoridades municipales. El presidente municipal de Chahuites, en el Istmo de Tehuantepec, Leobardo Ramos Lázaro, ya es conocido por activistas defensores de los derechos de migrantes, como el Trump oaxaqueño, luego de que diera a conocer que cerraría un albergue donde llegan a descansar cientos de migrantes centroamericanos. Hasta la semana epidemiológica número 16, la región del Istmo de Tehuantepec mantiene el segundo lugar por la incidencia de casos de varicela, confirmado por los servicios de salud de Oaxaca. La región ismeña ha presentado 256 casos de esta enfermedad que afecta mayormente a los menores de 1 a 9 años de edad y que su presencia se intensifica durante la temporada de calor. En el marco de las fiestas de mayo 2017 en Salina Cruz, se llevó a cabo la premiación para los cinco mejores trajes y atuendos de tehuana que portaban orgullosamente las mujeres y que engalanaban el festejo. La premiación consistió en un centenario de oro para el primer lugar y fue entregado de manos del presidente municipal y mayordomo de la fiesta, Rodolfo León Aragón.